Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Amanece. Hoy como otros días. Te preparas para ir a la escuela. Sales de tu casa. Y te diriges a tu escuela. Y una vez que llegas a tu escuela, procedes a entrar a tu salón. Comienzan las clases. A mitad de la clase. Un extraño ruido ha comenzado a hacerse presente, y un olor peculiar. Ha comenzado a llenar el aula. Este es un olor bastante extraño. Puesto que no recuerdo, donde lo he olido antes. Ah. Ya sé. En mi cocina. Se parece mucho a... O no. Esto es gas. Vaya. Me alegro de que todo, haya podido ser controlado por los bomberos. Sin embargo, ese susto sí que me dejó con hambre. Deberíamos de ir por algo de comer, ¿no crees? Si tienes razón. Vamos a la cafetería. Mira. El día de hoy. Hay panes en el menú. Llevemos unos cuantos. 8 de octubre 2022. Chiapas, México. Incidente. 110 niños son intoxicados con... ¿Cuál habría sido puesta en la comida? Eres un hombre. Vives en una sociedad en crisis. La cual ha atravesado por muchos problemas, debido a que esta sociedad, tiene una disputa la cual ha involucrado derechos humanos, así como violencia entre sus mismos ciudadanos. Sin embargo, desde joven, tú sabías que el gran creador, te habría puesto en este lugar, debido a que tendrías una misión muy especial en esta vida. Es de esta manera, que con el paso de los años, has comenzado a adentrarte un poco más, en la vida pública de la sociedad. Logrando con el paso del tiempo, poder comenzar a solucionar algunos problemas de tu pueblo, así como comenzar a terminar guerras internas. Debido a que has logrado convertirte en el líder de tu pueblo. El día de hoy. Tu pueblo se encuentra de fiesta, debido a que después de muchos años, una gran lucha. La cual habría cobrado miles de vidas de tus compatriotas, ha llegado a su fin. Y por fin, podrás comenzar a edificar, una mejor sociedad, basada en el amor y en el respeto. Sin embargo, la vida, tendría otros planes para ti. 15 de abril 1865, Estados Unidos, incidente, Abraham Lincoln. Eres un niño, te gusta jugar con tu hermana, así como ver la televisión. Vives en una casa humilde, debido a que hace un par de años, tu papá falleció. De esta manera, quedando a cargo de tu madre. Vives en una casa humilde, rápido hermano. Tenemos que llegar a la escuela. Ya voy. Apresúrate. Si no te dejaré. Vaya. Qué lindos globos. ¿Te gustan? Sí mucho. ¿Te gustaría tener uno? Sí. Pero tengo algo de prisa y mi hermana me está esperando. No te preocupes. Te regalaré un globo muy grande, y también uno para tu hermana. Ven. Acércate. Mamá. Ya no llores por favor. Sé que es muy difícil para ti, pero también lo es para mí. ¿Cómo pude haber sido tan descuidada, si no hubiera sido tan irresponsable? Tu hermano seguiría aquí con nosotros. Nunca me lo perdonaré. Mamá no digas eso. Pero estoy segura de que pronto aparecerá mi hermano, y de seguro volverá a jugar con sus juguetes como de costumbre. Rápido vamos a la puerta. Hijo. Hijo. Hijo mío. ¿Dónde habías estado? Se me partía el alma de tan solo pensar, que algo malo te habría pasado. ¿Pero por qué traes una venda hijo? ¿Qué te hicieron hijo? Oficial. Oficial. Dígame por favor que ya encontraron a esos desgraciados. En eso estamos señora. Más de 40 efectivos se encuentran realizando una búsqueda incesante, para dar con aquellos malditos. Pero señora. Lo importante es que ya apareció su hijo, y que se encuentra bien. ¿Cómo que bien oficial? Esos malditos. ¿Sabe lo que hicieron esos desgraciados? Esos malditos monstruos. Le sacaron los ojos a mi hijo. ¿Y sabe que fue lo único que recibía a cambio? Esto. Y este desgraciado globo. Mamá. ¿De qué color es mi globo? 1998. Guadalajara, México. Incidente. El niño del globo rojo. Eres un adolescente. El día de hoy. Has decidido salir con tu amigo, puesto que intentarás salir a buscar empleo. Pero, llegas con tu amigo, y juntos proceden a dirigirse a su destino. Llegan a la fábrica. ¿Crees que nos den el trabajo? La verdad no lo sé. Pero bueno ya estamos aquí. Pasan las horas. Y después de haber visitado al entrevistador, ahora solo están a la espera de los resultados. ¿Ustedes son los chicos de las 6? Sí. Somos nosotros. Lo lamento. No pasaron las pruebas. Y no podemos contratarlos. Suerte para la próxima. Qué mala suerte ¿no crees? Sí. Siento que teníamos mucho potencial. Como para que no nos aceptaran. Qué mala suerte. Oye. ¿Crees que pudieras darme un aventón? Es que ya es algo noche, y no sé si pueda alcanzar un autobús. Claro. Vamos sube. Oye puedes bajar la velocidad. Me da algo de miedo. Para nada. Es de hombres ir rápido. ¡Wow! ¿Cómo? Eso estuvo cerca. Ya ves. Te dije que fueras con cuidado. Está bien. Reduciré la velocidad. Pero debes de admitir. Que soy un conductor con bastante pericia. Cadena. Cadena. 2018. Veracruz, México. Incidente. Los decollados de Antara. Termina la cuenta regresiva. Observo por las ventanillas. Las caras de mis hijos y mi esposa. Estoy orgulloso de poder participar en esta misión, pero también estoy muy asustado. Nunca antes he viajado al espacio exterior, y los misterios que ahí aguardan son bastante inquietantes para mí. La misión de nuestro viaje. Es todo un enigma. Somos solo cuatro tripulantes. Cada uno con una especialidad distinta. Yo soy el encargado de controlar las computadoras, y asegurarme de que sigamos el curso correcto, para no perdernos en el espacio. En esta misión, solo el capitán de la nave, tiene la información completa de la misión, y por supuesto que no está autorizado a compartirla con nosotros. Por fin hemos salido de la atmósfera del planeta, y observo con nostalgia, como esta gran esfera, que ha sido mi hogar toda la vida, se va haciendo más y más pequeña, en el infinito horizonte del cosmos. La gravedad. Ya no existe más en este lugar, aquí afuera todo es tan tranquilo. Silencio absoluto. Esto es realmente hermoso. No pensé que fuera así de espectacular, las estrellas. El polvo estelar a lo lejos, todo formando un paisaje perfecto. Es una lástima que no tengo a mi familia aquí conmigo. Sé que les encantaría ver esto. La trayectoria de este viaje. Es una gran distancia a cubrir, la cual aún viajando a la velocidad de la luz, nos llevará unos cuantos meses. Así que debemos permanecer en las cámaras de criogenización, para ahorrar energías. Y hacer el viaje menos pesado, además el permanecer despiertos durante el viaje completo, podría mermar la relación profesional entre los cuatro tripulantes. Entro tranquilamente a la cámara de criogenización, y me preparo para un largo y reparador sueño, mientras comienzo a sentir como poco a poco, mis párpados se vuelven más y más pesados, cada vez más. Hasta que por fin, entro en un profundo y reparador sueño. La cámara se ha abierto, y me ha despertado. Se supone que el viaje debería ser más largo, será que he dormido tan profundamente, que incluso para mí, habría parecido un simple parpadeo. Fugazmente me coloco mi traje espacial, sintiendo como este se sella y se presuriza, alrededor de todo mi cuerpo. Esto es muy extraño. Escucho una alarma a la lejanía, retumbar por toda la nave. Me pongo de pie, y me doy cuenta de que sus cámaras, están vacías. Algo muy grave debió de haber ocurrido, para que ellos despertarán primero y tan deprisa, que ni siquiera se molestaron en despertarme. No encuentro a nadie por aquí, de pronto. Un fuerte estruendo sacude la nave entera. Y es entonces, que me doy cuenta de la gravedad de la situación. El miedo se apodera de mí, al ver hacia afuera, a través de las ventanillas. Y darme cuenta de que nos encontramos en medio de un campo de asteroides, y es cuestión de tiempo. Para que uno golpee la nave, y acabemos muriendo en este sitio. No puede ser. ¿Cómo pude ser tan irresponsable? Debí haber previsto que estos asteroides estarían aquí. No tengo mucho tiempo. Tengo que abandonar la nave. O pronto estaré perdido. Corro hacia las cápsulas de escape. Y me doy cuenta de que únicamente queda una. Al parecer mis compañeros ya han escapado. Rápidamente me introduzco en el aparato, y activo el propulsor inicial. Siendo disparado entre los asteroides. Estas cápsulas están programadas. Para llevarnos al planeta más cercano, así como mi traje. El cual con algo de suerte, me podrá mantener vivo por lo menos un tiempo. Giro la mirada hacia atrás. Y logro ver como la nave, se aleja cada vez más. Al mismo tiempo que es triturada, colapsando bajo una lluvia de piedras gigantescas. Solo espero que mis compañeros, hayan logrado salir con vida. Y logren establecer algún punto de aterrizaje. Pensamientos. Pensamientos comienzan a llegar a mi mente. No quiero morir tan lejos de mi hogar, no quiero morir en medio de tanta soledad, sigo sin entender. Porque mis compañeros no me despertaron, será acaso que estaban tan asustados, que optaron por dejarme morir. Con tal de no perder tiempo en despertarme. No lo sé. No sé qué está pasando. Lo único que sé, es que ahora mismo no sé a dónde me dirijo. Estoy a la deriva. En el espacio profundo. Perdido en este oscuro mar de estrellas. Sin saber lo que me aguarda. Solo espero que esta cosa, pueda encontrar un lugar seguro. Aunque no sé cuánto tiempo, eso pueda tardar. Una luz tenue, comienza a posicionarse en mis pupilas. Que es aquello que comienzo a ver. No logro distinguir aquella luz. Pero con el paso de los minutos, una hermosa claridad, comienza a resaltar las bellas luces de aquella forma. Tal parece que la cápsula, lo ha logrado. Y a lo lejos. Comienza a avistarse un pequeño punto, que se acerca. Y se vuelve más nítido. Efectivamente. Aquello que he visto. Es un planeta de un color bastante peculiar. Nunca había visto un planeta como este, con una coloración tan extraña. Comienzo a sentir como la cápsula, se sacude bruscamente. Y comienza a irrumpir dentro de la atmósfera de este planeta. La velocidad aumenta. El calor también toma partido. Espero que este planeta, logre contener una composición firme. Y que no esté compuesto por sustancias corrosivas. Haciendo que mi muerte, solo sea una cuestión de minutos. Y todos mis intentos de huir de la muerte, hayan sido un esfuerzo en vano. La velocidad a la que caigo, comienza a aumentar. Con cada segundo que más me adentro en esta atmósfera. Al mismo tiempo, al posar mi mirada en la ventanilla, comienzo a identificar detalles acerca de este planeta. Mientras que mis ojos comienzan, a distinguir figuras a la lejanía. Mi mirada, comienza a ser engañada. Y mi mente, comienza a mostrarme alucinaciones. Las cuales me hacen crear patrones de formas en mi cabeza. No puedo creerlo. Eso. Eso. Esos no son alucinaciones. Esto está ocurriendo de verdad. Existen estructuras en este planeta. Las cuales son imposibles de ser originadas de forma natural. Y con cada segundo que más me adentro en este planeta. Puedo visualizarlas con más claridad. Definitivamente. Alguien tuvo que construir todo esto. Ya que al adentrarme dentro de esta extraña superficie. Majestuosas estructuras. Comienzan a perderse en la distancia. Grandes pilares de luz. Con figuras geométricas perfectas. Se dejan ver a la lejanía. Sin duda alguna. Aquellas bellas construcciones. Solo pueden ser obra de una raza avanzada. Probablemente con tecnología superior a la nuestra. Y tal pareciera que este planeta se encuentra habitado, por vida inteligente. Al mismo tiempo. Esta euforía por este descubrimiento. Se ve rápidamente sofocada. Por un sentimiento de preocupación. Y es que. ¿Quién puede asegurarme. Que no son una raza hostil? Como sé que son pacíficos. Como sé que no me tomaran con un invasor en este bello, pero extraño planeta. Pero bueno. De nada me sirve preocuparme en este momento. Ya que ninguna de estas preguntas, me será contestada en este momento. Y solo al aterrizar, podré conocer mi destino. El estruendo es tremendo. Tal parece. Que he caído en superficie despoblada, sin presencia de vida en la periferia. Repentinamente. Unos ruidos extraños. Comienzan a elevar su tono. Y su intensidad. Es como el rugir de alguna especie de turbina. Pero rápidamente. Mi razonamiento. Me ha hecho comprender todo. Alguien o algo se acerca a gran velocidad. Y es que muy seguramente. Los habitantes de este planeta. Hayan detectado mi entrada dentro de su espacio aéreo. Haciendo de este. El primer contacto entre dos civilizaciones distintas. No sé cómo sentirme. Tengo miedo. Mucho miedo. Pero también mucha emoción. Pues en el fondo. Nuestra raza siempre se ha visto cegada. Por hacer prejuicios sobre otras especies. Permitiendo que en muchas ocasiones. Nos hayamos equivocado en el pasado. Y quizá. Solo quizá. En esta ocasión. Deberíamos de darle. El beneficio de la duda. A los habitantes de este planeta. Módulo de cápsula abierta. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.